Plantean problemas alimenticios, que no tienen qué darle de comer a sus hijos. Por eso yo les digo que no tengan miedo de darle plata a un pobre, no tengan miedo. Esto, honesto. Nadie, nadie pide por pedir, nadie pide por pedir. Eso no se olvide, nadie pide por pedir. El que pide por un alimento lo pide porque lo necesita para sus hijos. El que pide por un remero lo necesita para sus hijos. Pero hay muchos, todos piden, no se confundan. La diferencia es que los ricos piden ventajas comparativas para que les permitan acrecentar su riqueza. Y el pobre pide para alimentar a sus hijos. Por eso no hay que tener miedo de dar plata a un pobre y ayudar a obtener una amada solidaria. Hasta tanto un Estado peronista venga y lo levante y lo incluya al sistema. Porque eso significa que están al margen del sistema. Son los marginados del sistema, son los vulnerables, los sectores vulnerables de nuestra sociedad. A eso hay que abrazarlo como hoy, lo abrazamos a todos ustedes. Para que tengamos la posibilidad de empezar a transitar un camino de dignidad. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Felicitaciones a todos y cada uno de ustedes. Disfruten con su familia. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.